La asamblea creo que fue un éxito, hubo una asistencia multitudinaria, lo importante es que la gente ha podido expresarse, la mayoría en todo lo que querían decir, para nosotros es importante porque es una forma de alimentarnos de ideas para poder ir a negociar y a discutir con el gobierno. Yo creo que este mecanismo de comunicación es importantísimo, tenemos que sostenerlo, mantenerlo en el tiempo y por supuesto usarlo como herramienta nosotros para ir definiendo lo que tenemos que negociar y cómo vamos a hacer con el gobierno. ¿Hay margen de negociación con el gobierno? Sí, hay margen de negociación, yo creo que este gobierno en el fondo tiene alguna diferencia de visión del campo con lo que hemos vivido en la 125, obviamente esperamos que esa diferencia sea lo más profunda posible, pero creo que hay margen de negociación. Independientemente de que si se toman algunas otras medidas, el diálogo siempre va a estar presente. Yo creo que todo lo que sea medida donde se manifieste el malestar y lo mal que está viviendo en el campo, va a ser una medida positiva para transmitir a la sociedad. ¿Tiene previsto una próxima reunión con el gobierno? Sí, nos ha prometido el gobierno que íbamos a ser convocados lo antes posible y que la mayoría de las medidas iban a ser tomadas, digamos, en consenso con esta mesa que se formó. Que nuestros dirigentes, en este caso nosotros, empecemos a expresar el sentir real de cada zona emblemática, vamos a elegir 4 o 5 puntos de nuestra jurisdicción para empezar con esta, si yo le llamo calentamiento de motores, ¿no? Para lo que viene, el mundo es otro, Argentina es otra, el productor es otro, la realidad es distinta, lo que hace que me parece que el contexto sea de una lógica de... lo que había en el 2008 era una gran enojo, una gran exacerbación de las formas en un momento en donde el productor venía con una lógica de producción, de inversión y demás. Hoy hay una gran desazón. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llevar un reclamo contundente, con propuestas, ante un interlocutor que hoy dice que va a dialogar. Ojalá que lo pueda seguir manteniendo en el tiempo. Cuando uno se sienta a una negociación o a un diálogo, en esa negociación las dos partes tienen algo para ceder. El sector no puede ceder más nada. Transferimos 3 préstamos FMI en 17 años directamente a los estados y quienes administraron esos fondos nos dejan 35% de pobreza. Entonces tiene que haber una autocrítica del otro lado, tiene que haber una lógica de entendimiento que con la dinámica del sector produciendo e invirtiendo se sale adelante. Porque tenemos algo que el país demanda gritos. Generación de divisas y trabajo. Un buen día para que los productores puedan decir lo que sienten, lo que les pasa, lo que les está pasando en sus empresas productivas. Este saqueo que son las retenciones, sin duda es un masazo para nuestra zona que estamos a 450, 500 kilómetros del puerto, las hace inviables. Y yo creo que la expectativa más cercana es que haya un plan gradual de baja de las retenciones. En consenso con el sector, de a poco. No hace falta que sea rápido, pero sí que haya un plan y un plan que se pueda seguir a lo largo del tiempo, que haya un poco de predicibilidad en el sistema económico, en el sistema financiero, para el bien de todos, no solamente para el bien productivo, sino todos los sectores hoy lo están pidiendo. Nos sentimos discriminados porque el nivel de retenciones a nosotros, mal llamada retenciones, derechos de exportación, a nosotros se nos ha aumentado y a otros sectores se les ha bajado. Además, que lo que vamos a pedir también es un ajuste que se haga en los tres niveles del Estado y en los tres estamentos, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Y entiendo que en algún momento el gobierno va a entender que con un aumento de los impuestos no va a lograr el objetivo deseado, que es el mayor ingreso de dólares. Todo lo contrario. Me parece que esa lógica nos va a llevar camino a que el gobierno recaude menos de lo previsto y por lo tanto no pueda llevar a cabo todas las acciones que quiere llevar a cabo. Sacándole el pie de encima al productor agropecuario, este va a responder con más producción, con más agregado de valor, con más producción de carne, con más producción de leche, con más producción de energías renovables. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Se entiende por ahí que algunos productores no están de acuerdo y hay un cierto describimiento, bueno, por lo golpeado que hemos salido en otros momentos. Han aprendido en el 2008 tanto el actual presidente cuando estaba en funciones como secretario y bueno, el campo también ha aprendido una mala receta quizás implementada. Ahora la vemos que es mal implementada en ese momento, la receta del 2008 que llevamos adelante. No somos socios del gobierno, está mal implementado esa terminología. El productor no quiere de socio a nadie, va a ser socio con su sociedad de hechos, su sociedad anónima, lo que tenga. La gente está precisando resoluciones rápidas, prontas soluciones, como se dice. ¿Por qué? Porque algunos han llegado al 31 de abril, como se dice, como pidió el presidente que antes del 31 de abril no puede levantar nada, no puede tocar ningún tipo de presión fiscal, puede quedar mucho en el CAME. Si se aplica el 3% pendiente, ¿eso puede ser un gatillo final? No tengo ninguna duda. Si se aplica el 3%, yo creo que puede ser la gota que rebalse el vaso y que genere movilizaciones muy fuertes en todo el país.